Vamos ahora con información de la Liga de Expansión. En breve los estadios pudieran recibir a los aficionados. En el caso del Estadio Olímpico de Villahermosa, pudiera abrirse las puertas para todos los aficionados del fútbol. Quizás el próximo 27 de octubre o el 10 de noviembre estaría operando a un 30%. El circuito profesional, la Liga de Expansión y la Liga MX dieron a conocer a través de un comunicado que después de sostener diversas mesas de trabajo con la Secretaría de Salud y el Gobierno Federal, a su vez con los equipos, establecieron protocolos y tendrán la autorización siempre y cuando sea de los gobiernos estatales y municipales para recibir a los aficionados. El regreso gradual y ordenado será a partir de este 16 de octubre. En el caso de Pumas, Tabasco pudiera abrir las puertas del Estadio Olímpico el 27 de octubre recibiendo a Lebrijes de Oaxaca, partido correspondiente a la fecha 12 o el 10 de noviembre cuando en la jornada 14 reciban a Tepatitlán.